Hola hola que tal como están hola hola bueno pues aquí fue el día que le hicieron la sesión de fotos para la quinceañera y nos fuimos hasta Alamos Sonora Está muy bonito Alamos por si no han ido aquí pues anda el fotógrafo tomándole pues las fotos no desde y aquí empezamos Pues que les puedo decir aquí empezamos con las fotos y más fotos y fotos y más fotos y así nos fuimos hasta que terminamos cansados Aquí seguían tomando fotos muy bonitas fotos por si quieren tomarse una sesión de fotos en Alamos Sonora Aquí pues el fotógrafo es de ahí de Maciaca y se llama Rey Zazueta Ahí lo pueden buscar Y aquí pues anda baile y baile como vamos empezando pues andaba contenta Y feliz Aquí anda poniendo sus mejores poses Ya se ponía para acá ya se ponía para allá y ahí se ponía para acá y así Está hermosa mi corazón Ya quiero ver cómo quedaron esas fotos Se va a ver cómo quedaron las fotos y aquí seguían las fotos y aquí seguía ella con sus ocurrencias Pero como les digo como íbamos empezando traía todas las pilas Pero ya quiero que la miren al último Ya no aguantaba y sé que estaba Súper cansada Y cómo no verdad si ahí andaba Y aquí en Alamos Con el ritmo a todo lo que da Aquí se pasea la gente muy a gusto Y disfruta de los bellos paisajes Y aquí enี้ Y aquí en el día Gracias por ver el video. 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 Adiós.